Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, hoy es 4 de marzo y la energía del día es sol o ajpu o ajau en el tono 10. Entonces, estamos en el primer mes, que el mes del año ajau, que comenzó el 19 de febrero, se llama pop. Estamos en el día 13 pop, o sea, 10 ajpu, 13 pop, así es como se llama la energía del día. O sea, del año 10, mano 10, del año 5130. Así es como mencionaríamos la energía del día. ¿Qué es el sol? El sol se lo considera como el gobernante, como el cervatanero, como el que da en el blanco. Es una energía muy espiritual y está en la energía que tiene que ver con la justicia, con la ley, con la concreción. Entonces, hoy es un día donde se concreta una energía muy espiritual. Puede ser un día soleado. Es un día donde podemos estar siendo muy buscados, muy requeridos. O la justicia, necesitamos que esté presente y que se manifieste, que se haga concreta. Ahora, la energía de ajpu, acá está el símbolo, ¿no? De ajau, de ajpu o del sol, ¿sí? El glifo antiguo. El elemento es el oro blanco que rige esta energía y la piedra que nos puede tener en eje en un día sol es el cuarzo, ¿sí? Es el guerrero, el que da en el blanco. La energía del sol es una energía para armonizarnos, para estar en conexión con lo espiritual, para estar certeros, para, digamos, dar en el blanco, justamente. Y también es el tema de la laboral. Así que hoy podemos, las personas que estén bien armónicas y que tengan buena onda, pueden ser buscadas, pueden ser requeridas. Es un día donde, si estamos fuera de eje, podemos estar muy egocéntricos, muy yo, 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 y donde nos cueste escuchar, ¿eh? Donde nos cueste escuchar a los otros. Entonces, dando, dando consejos, asistiendo al otro, pero desde un lugar donde yo no pido porque mejor lo hago yo que el otro. Entonces, no del ego, pero por una cuestión de que yo me creo superior y esto puede traer como consecuencia después como un vacío existencial. O sea, yo le doy a los demás, me desgasto, pero después cuando yo necesito no hay nadie. ¿Pero por qué? Porque yo no generé ese espacio. No dejé el espacio para que el otro pueda aportar algo a mi vida. El día sol realmente se considera un día que va a haber sol y que va a ser luminoso y donde hay una gran conexión con la espiritualidad, ¿sí? Así que podemos estar requeridos, buscados, evitemos estar egocéntricos y pongamos un poco la oreja y escuchemos realmente. No hagamos como que escuchamos, que escuchemos realmente. Les mando un beso grande y nos vemos mañana. Chau, chau.